De acuerdo con los indicadores de ocupación y empleo del Inegi, en Veracruz el desempleo pasó de 3.9 a 2.7%, lo cual ubica a la entidad con cifras ligeramente mejores a la media nacional, que es de 2.8. Sin embargo, otras fuentes plantean un panorama menos alentador. La organización no gubernamental México Como Vamos informa que en la entidad se han creado este año 16.000 empleos formales, cifra muy inferior a la meta de generar 61.000 plazas laborales. Dicha fuente establece que la pobreza laboral aumentó en Veracruz, al igual que la desigualdad laboral. En contraparte, la productividad estatal también se desplomó. En esos tres rubros no solo no se registran avances en Veracruz, sino que por el contrario se consigna un retroceso. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx